de la noche de hoy, miércoles 31 de octubre y madrugada de jueves. Hacia la región Garibas, el cielo puede permanecer cubierto por lluvias en sectores de sur de Córdoba, norte de Bolívar, Cesar, zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta y norte de La Guajira. Para San Andrés y Providencia se prevé cielo con poca nubosidad y tiempo seco sobre el archipiélago. En el litoral pacífico se estima cielo parcialmente nublado y lluvias moderadas en sectores de Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. Sobre la región andina se espera nubosidad variada y precipitaciones en el occidente de Antioquia, norte del Tolima, Santander y oriente de Cundinamarca. La Orinoquía promete nubarrones y lluvias sobre amplios sectores del Meta, Casanare, Arauca y Pichada. Sobre la Amazonía prevalecerán condiciones nubladas y pueden caer lluvias fuertes en sectores de Baupés, centro de Caquetá, Guaviare, occidente de Guainía, Cultumayo y Amazonas. Para Bogotá se calcula cielo parcialmente nublado y lluvias esporádicas sobre el sur, centro y oriente de la ciudad. Presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Sigue la alerta roja por altos niveles y crecientes súbitas en cuencas y principales ríos de las regiones Caribe y Pacífica. Alerta roja por posibles incendios en cultivos y pastos localizados en varios municipios del departamento de Nariño. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos en varios municipios de Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el océano Pacífico y occidente del mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.